El ADN de su hijo Matías Pues mire, yo la verdad que de ese caso específicamente no tengo mucho que opinar Creo que pues eso es un problema entre ellos tres Yo la verdad que sorprendido La verdad que todavía estoy como medio en shock ¿Cómo procesándolo? Este, procesándolo De lo que salga en la revista no les voy a opinar Primero porque no me incumbe Y segundo porque también tengo instrucciones del abogado Por eso por mí mi abogado me dijo A lo mejor no te metes en eso Porque demasiados problemas tengo yo un poco Demasiados problemas tengo yo para meterme en el problema Sin embargo, Julián reiteró que hoy más que nunca Está ansioso de que la autoridad Fije una fecha para que al pequeño Matías Le practiquen el examen de ADN Que le fue concedido No, esperando, esperando con mucha ansiedad La verdad que de alguna manera muy contento Porque el juez ya se pronunció De que sí se haga la prueba Esperando y cruzando dedos Que también pues ella no apele Y esperando, no sé, no sé Pero yo lo que sí quiero es que ya pongan fecha a eso Ya, porque creo que es algo que Como siempre he dicho Se ha pedido con todo el fin De proteger los derechos de Matías Es un derecho constitucional saber su origen biológico Y no voy a parar hasta que se le haga la prueba de ADN Pues sobre todo para callar bocas Pero, ¿qué pasaría si la prueba resultara negativa? ¿Qué pasaría si Matías no es tu hijo? Pues la verdad que no he pensado eso Yo nunca he pensado que Matías no es mi hijo O sea, yo La verdad que tendría que llegar ese momento y ese día Para poderte decir O sea, no puedo pensar Porque ni siquiera lo quiero pensar No me lo quiero ni imaginar Sería lo peor que me pueda pasar en la vida Julián, por su parte Acepta haber intercambiado mensajes telefónicos Tanto con Geraldine Bazán Como con Gabriel Soto Recientemente Nosotros sí, nosotros nos mensajeamos Y yo se lo dije en una ocasión También también me mensajeé En dos o tres ocasiones con Gabriel Eso sí es cierto Pero de lo que diga la publicación O lo que esté allí La verdad que no tengo mucho que opinar Porque entiendo que eso es un problema de ellos tres Y sobre la versión de que un político mexicano Pudiera figurar como tercero en discordia En la paternidad del hijo de Marjorie de Sousa El actor se reservó su respuesta Yo la verdad que de eso no quiero opinar La verdad que fíjense que una de las cosas que ha pasado en todo el proceso desde el día uno Es que ha estado contaminado constantemente De especulaciones y de dimes y diretes Y que dijo el uno y dijo el otro Yo siempre, siempre me voy a parar con ustedes de frente Porque yo tengo mi verdad Yo la verdad es que lo único que les puedo decir Es que yo sí voy con la verdad A la señora yo no le creo nada A la mayor yo no le creo nada No le creo ni los buenos días No le creo nada No le creo nada